Seguramente usted vio muchas calabazas en la celebración de Halloween en el mes pasado, pero apuesto a que no ha visto una calabazona gigante como la que vamos a presentar a continuación. El Campeonato Mundial de Calabazas Gigantes se quedó en California con este bello ejemplar. Su agricultor se llama Leonardo Ureña, quien ganó la competencia este año trayendo esta calabazota y promete retener el título para el 2012 con una aún más grande. Este colorido y muy típico concurso se lleva a cabo cada año en la localidad de Half Moon Bay en California. Y solo para que vean la diferencia, esta calabaza pesa 77 kilos. Desbancuala del año pasado que tan solo pesó 48. ¡Ah, qué calabazotototota tan insólita! Mira, va a tener una calabazota. Está mucho de carne para hacer un buen postre, ¿no? De calabaza. Sí. Es delicioso el postre de calabaza. A mí me encanta, nosotros le llamamos a Uyama en Venezuela. Y me encanta es la crema. Sí, la crema Uyama, delicioso. Exacto. Súper rica. Súper rica. Gracias.